he trabajado en Node cuando yo hice el bootcamp hace ya años se trabajaba en Node ahora ya sé que no pero bueno, yo sé que Node es una tecnología que aparte de que está en todos los foros de programación, la gente es muy fácil de aprender solo que hayáis visto cuatro líneas de javascript el ser javascript se aprende súper rápido y realmente no genera mucho problema aparte de que hay muchos usuarios que comparten su código en javascript y tal realmente no hay mucho problema con esto entonces es Node, lo sepáis